Buenas tardes, buenas tardes para todos ustedes, nosotros bien contentos desde acá, desde la cinta costera. ¿Por qué? Porque desde acá estamos iniciando este programa especial en vivo y en directo desde mi Guaira querida, por supuesto en una transmisión en conjunto, como siempre, con la Brigada de Comunicaciones 4 de febrero, Día de la Dignidad y la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cañón Comunicacional por la Paz. Por acá, acompañándolos a todos ustedes, esta servidora teniente de navío, María Elena Guevara, en este lugar tan maravilloso, donde además vamos a tener a un invitado súper especial, que nos estará comentando un poco acerca de estos dispositivos de seguridad. Pero, enmarcado en todo lo que tiene que ver carnavales felices y seguros 2023, vamos a escuchar palabras del almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazos, ministro de Interior, Justicia y Paz, quien dio inicio a este dispositivo de seguridad en todo el territorio nacional. Escuchemos. Estamos haciendo ya todo lo preparativo para el plan nacional carnavales felices y seguros 2023, para ello tenemos más de 139 mil funcionarios que van a estar desplegados, más de 3 mil vehículos, más de 6 mil motos, 900 bicicletas, 197 lanchas y embarcaciones, 8 aeronaves, 444 ambulancias, 79 grúas. Además de eso, vamos a hacer más de 7 mil pruebas toxicológicas y estaremos también desplegados en 88 centros, terminales públicos. Igualmente, vamos a tener más de 300 puntos de control a nivel nacional, estaremos resguardando las 18 troncales. Igualmente, todo lo que tiene que ver con los comercios, los centros de salud, 467 playas aptas para el disfrute pleno de todos los ciudadanos. Ya a partir de este momento comienza un gran despliegue a nivel nacional en todos los estados para que se articule la seguridad ciudadana para la garantía del disfrute pleno de los derechos de todos los ciudadanos. Por instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, también estamos reimpulsando el reforzamiento de la Autopista Regional del Centro con más de 500 hombres que van a estar con todos sus medios, unidades para la asistencia al público, el resguardo, la protección y la atención de cualquier eventualidad de carácter de emergencia. De manera que garanticemos la vida, la paz, la tranquilidad, la convivencia sana, solidaria de todos los venezolanos en estos carnavales y mantengamos la seguridad en todas las vías principales de desplazamiento, también en aeropuertos, en puertos, con la seguridad migratoria. De manera que el pueblo venezolano hará pleno goce de su disfrute y también, por supuesto, el llamado es a la convivencia pacífica, a la convivencia solidaria y que nosotros, bueno, respetemos las leyes, las leyes de la República, en sana paz, en convivencia y cumpliendo con las leyes, todo, para la garantía de la tranquilidad, el orden y el bienestar de todos los venezolanos. Venceremos. Allí estábamos escuchando palabras del ministro de Interior, Justicia y Paz hacia ese llamado alcivismo. Como todos los años, el gobierno bolivariano, además, bueno, ha implementado todo este dispositivo de seguridad. Él decía allí más de 139 mil hombres y mujeres desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, pero enmarcado en este dispositivo de seguridad, ahora mismo que nos encontramos en La Guaira. Vamos a estar conversando con el comandante de la SODI, La Guaira, quien está con nosotros acá en este set. Mi almirante, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Desde aquí, desde el estado La Guaira, un sitio turístico donde hacemos una invitación, pues, a todos los vacacionistas, los temporadistas que asistan a este estado, uno de los estados más seguros del país y que cuenta con una extraordinaria infraestructura turística para darle bienestar a quienes visitan nuestro estado. Allí, por supuesto, estuvimos viendo parte de estas imágenes, de esta Guaira maravillosa, desde que llegamos acá al estado de La Guaira, vimos de una vez que están en esta onda, en este momento de carnavales de 2023. ¿Cuál es el rol? Sabemos que tiene que ver con toda la seguridad, el rol que ustedes están cumpliendo. Como comandante de la SODI nos gustaría saber de qué manera ustedes han implementado este dispositivo, cuántos hombres y mujeres se han desplegado en las playas de La Guaira. Bueno, el día de ayer realizamos el despliegue formal del dispositivo Carnavales Seguro 2023, dándole cumplimiento a la resolución conjunta 39.893 del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Aquí desplegamos un total de 3.412 funcionarios entre la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía del Estado La Guaira, la Policía del Municipio Vargas y un conjunto de efectivos del resto de las unidades que hacen vida en La Guaira, que van a apoyar a las unidades o los organismos de seguridad ciudadana en el cumplimiento de sus tareas. También contamos con efectivos de protección civil y los bomberos quienes van a participar eficientemente en este dispositivo. Si tocamos el tema de las playas actas y no actas. Bueno, sí, tenemos más de 70 playas en el Estado La Guaira y de acuerdo a recomendaciones del Ministerio del Ecosocialismo y de acuerdo a las características físicas de la playa, se han determinado que tenemos 12 playas no aptas en el Estado, entre las cuales podemos mencionar la playa de Carmen de Uria, Playa Peluda, Playa La Punta, Playa Mamo, Tacoa, Guenque, Los Cocos, Jardín Botánico, Caleta, Punta de Mulatos, Cinta Costera, Punta Gorda. Son las playas que son actualmente prohibidas para los temporadistas y bañistas. Hemos realizado este año una disposición especial que es un dispositivo de seguridad en cada una de estas 12 playas se van a establecer a partir de las 7 de la mañana del día de mañana, jueves, viernes, sábado, perdón, hasta el día martes. El horario de la seguridad va a ser de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 18.00 horas, donde vamos a garantizar que estas playas no sean usadas por los temporadistas. De todo modo, aprovechamos de llamar a la conciencia a los temporadistas de respetar las disposiciones de estas playas prohibidas. Sabemos que recibimos una gran cantidad de temporadistas durante el azueto de carnavales y que las playas probablemente estén abarrotadas. Sin embargo, debemos mantener las playas no aptas cerradas. No aptas para el uso de los temporadistas. Vamos a estar pendientes todos y todas con lo que tiene que ver, ya escucharon, recomendaciones horarios que se estarán implementando acá en el estado de La Guaira. Mi almirante, ¿cuál serían esos contactos donde el pueblo venezolano que está allí conectado con nosotros a través de nuestra señala, pues los puede ubicar? ¿Cuál es el procedimiento que debe cumplir un usuario? Bueno, en el estado de La Guaira, en el puesto de comando de la SODI, instalamos un equipo multidisciplinario que está acompañado por la SODI La Guaira, la Guardia Nacional, el comando de zona 45, un funcionario de cada una de las policías que están ejerciendo actividades en el dispositivo Carnavales Seguro, Protección Civil y Bomberos. Y tenemos el número 0416-579-2472 para cualquier denuncia, cualquier situación irregular que se presente en estos carnavales. Inclusive desde allí podemos habilitar el empleo de las ambulancias a la hora de una situación irregular que se presente. Bueno, ese es el número 0416-579-2472. Va a estar funcionando las 24 horas en el puesto de comando de la SODI La Guaira. Bien pendientes ustedes a tomar nota de este número telefónico y ya lo mencionaba el comandante de la SODI. También pueden dirigirse hasta la SODI y allí le estarán dando, pues serán esa guía para lo que usted necesite. Amigos, ya nosotros estamos por despedir. Mi almirante, sabemos que está acá con nosotros, pero tiene que cumplir otras actividades. Saludamos a nuestro pueblo de La Guaira, quien en este día estará eligiendo a la reina de La Guaira. ¿Usted va a estar presente también en esta actividad? Por supuesto. Tengo una invitación especial de nuestro gobernador Alejandro Terán y bueno, asistiremos a esta actividad para cerrar. Bueno, yo quisiera dar unas recomendaciones a los temporadistas. No consuman alcohol mientras conducen, no excedan la velocidad. Tenemos un gran flujo vehicular en las mañanas bajando hacia el litoral, en las tardes subiendo hacia Caracas. Los puntos de control son puntos de ayuda a los temporadistas. Acaten las normas de tránsito, acaten las instrucciones de los salvavidas en cada una de las playas y balnearios. Ahorita tenemos un efecto meteorológico que está generando un fuerte oleaje en La Guaira. Bueno, hay que ser conscientes, cuidado con los niños cuando se bañan. Deben estar vigilados por sus representantes y de esa manera evitar incidentes y que todos podamos disfrutar unos carnavales felices y seguros desde aquí, desde La Guaira. Muchísimas gracias, mi almirante, por estar acá con nosotros en este programa especial. La televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Brigada de Comunicaciones 4 de febrero, pues forma parte de esta gran familia y cuente con nosotros para seguir impulsando ese gran trabajo que la SODI La Guaira está realizando desde este lugar. Vamos a efectuar una pausa, al regreso venimos con mucho más de este programa especial con esta gente maravillosa de La Guaira, playas que están esperando por usted, que me está visualizando a través de nuestra pantalla. Quédese con nosotros, ya regresamos. Estamos de vuelta con todos ustedes, recuerde que estamos en vivo y en directo desde la cinta costera, a este lugar que tiene tanta buena vibra y más en esta temporada carnavales felices y seguros 2023. A esta hora de la tarde quiero saludar a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. En cualquier rinconcito, allí está un soldado, una soldada bien pendiente, resguardando a nuestro pueblo. Desde acá, un fuerte abrazo, gracias por estar allí conectados con nosotros porque sabemos que siempre están allí conectados de TVFAM. Amigos, además, además, tenemos mucha información que compartir con ustedes, pero quiero que anoten este número telefónico, 044-672-8737. 044-672-8737. Para que usted envíe sus mensajes, por supuesto, nos indique de dónde nos está visualizando. Porque ya sin decir el número telefónico, ya nuestra gente de mi querido Estado Zulia están allí conectados con nosotros. Ciudad Ojeda, siempre presente, fuerte, Tiuna, Caracas, Coche, El Valle. Están todos allí pendientes de esta transmisión. Y viendo, por supuesto, tomando nota de todas estas recomendaciones que al inicio hacía el comandante de la SODI, la Guaira. Pero también traemos más información de interés para ustedes. Y es que tenemos el pronóstico del tiempo desde el 17 al 21 de febrero. Esto por parte del INAMED. Esta cuenta, este Instituto Oficial de Metrología e Hidrología. Adelante con el estado del tiempo para estos días. Saludos, Venezuela. Desde el Centro de Pronóstico del Instituto Nacional de Metrología e Hidrología emitimos el pronóstico extendido para el asueto de Carnaval 2023. Desde el viernes 17 hasta el martes 21 de febrero. Comenzamos con la región centro-occidental. Esta se mantendrá con poca nubosidad al norte, centro y oeste de la región. De parcela nublado, al este de Falcón, sur de Lara y norte de Yaracuy. Con algunas lluvias o llovinas matinales y bepertinas. Sentimos una temperatura máxima de 35 grados Celsius y una mínima entre 20 a 21 grados Celsius. El oleaje estará comprendido entre 1 y 1.5 metros de altura. El viento predominante será del este, de 15 a 30 kilómetros por hora aproximadamente. La región central, nubosidad fragmentada en horas matutinas. Al este de Miranda, La Guaira, Distrito Capital y a lo largo de toda la cordillera central. Con probables lluvias o llovinas. El resto de la región se mantendrá con poca nubosidad. Temperatura máxima estimada entre 34 y 36 grados Celsius sobre la Guaira, Aragua y Carabobo. La temperatura mínima aproximadamente 17 grados Celsius hacia los altos Mirandinos y hacia la colonia Tobar. El oleaje entre 1 y 1.5 metros de altura. El viento predominante será del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. La región oriental se mantendrá con poca nubosidad al sur y oeste. Alternando con algunas áreas nubladas al este de Sucre y del Tamacuro. Con probables lluvias y llovinas dispersas. Especialmente en horas de la mañana y la tarde. Se estima una temperatura máxima entre 35 y 36 grados Celsius. Mientras que la mínima estará oscilando entre los 20 y los 21 grados Celsius. El oleaje estará comprendido entre 1.0 y 1.50 metros de altura. El viento predominará del este y noreste de 8 a 30 kilómetros por hora aproximadamente. La región suliana se mantendrá con poca nubosidad al norte. Alternando con áreas de nubosidad fragmentada al sur y suroeste. Precipitación de intensidad variable al sur del lago Maracaibo y sobre la Sierra de Peridad. Una temperatura máxima entre 36 y 37 grados Celsius y una mínima de 23 grados Celsius. El oleaje en las costas estará comprendido entre 1.5 y 2.5 metros de altura. Y el viento en superficie será del noreste de 5 a 30 kilómetros por hora. Hacia la región de los llanos centrales tendremos poca nubosidad a despejado. No se prevé precipitaciones durante el periodo. Se estima una temperatura máxima de 37 grados Celsius y una mínima de 20 grados sobre Huarico. El viento en superficie será del este y noreste de 5 a 25 kilómetros por hora. Hacia la región de los llanos occidentales, no se va a parcer durante el periodo. Baja probabilidad de precipitaciones. Se estima una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 20 grados Celsius. El viento en superficie será del este y noreste de 5 a 20 kilómetros por hora aproximadamente. Hacia nuestra región andina, de parcial anulado con precipitaciones y persas, especialmente a primeras horas de la mañana y en horas de la noche. Con mayor frecuencia hacia el estado Táchira y el estado Mérida. Se estima una máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 8 grados Celsius. El viento será variable de 3 a 20 kilómetros por hora. Nuestra región insular, parcialmente nublada o con posibles llovinas ocasionales matinales. Temperatura máxima de 36 grados Celsius y una mínima de 21 grados Celsius. El oleaje estará comprendido entre 1.5 y 2.5 metros de altura. El viento predominante será del este de 5 a 35 kilómetros por hora. Hacia nuestra región sur, de parcial anulado durante el periodo, alternando con la velocidad parcial al norte. Se prevén precipitaciones moderadas al sur. Temperatura máxima de 35 grados Celsius y una mínima de 21 grados Celsius. El viento predominante será del noreste, de 3 a 20 kilómetros por hora. Hidrometeorología, el servicio de nuestra patria y la gestión de riego. Se me cuidan. Bien, allí, bueno, el estado del tiempo a cargo de nuestra gente querida del Inamet, quien siempre está pendiente, miren, todos los días en la emisión meridiana de su informativo TV Fan, usted tiene al día, miren, lo que va a pasar para que usted esté allí bien pendiente. ¿Hay sol? ¿No hay sol? ¿Va a llover? ¿Cómo estará la cosa? Pues usted, a través de nuestra emisión meridiana, puede tener toda esta información. Pero a propósito de todo esto, de este saludo al Inamet, quiero saludar también a mi gente querida, equipo técnico de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el segundo comandante, el coronel Patiño, quien también está allí bien pendiente, el capitán García. Pues también está con nosotros el coronel Franca, desde bien temprano, de la Brigada de Comunicaciones. Todo este gran equipo desplegado, camarógrafo, luminito, ahí está. Nuestra gente está de teleprompter, bien pegadita allí y dando todos los detalles para que usted pueda, pues, disfrutar de esto que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Carlos, Carlitos Delfín, Elenita, un fuerte abrazo, gracias por estar allí conectado. Vamos ahora, ajá, mi mayor Ibarra, un fuerte abrazo a mi mayor Ibarra, quien también está allí de productor, nuestro director también, el coronel Bande. Mire, es una cantidad de gente, mi querida amiga, compañera, colega. Cáceres también está con nosotros, mi querida amiga y colega, quien se vino de bien temprano, Ovalles, Alismari, también está acá con nosotros en La Guaira, en Tu Guaira, querida, Alismari, estás en casa. Nosotros también nos sentimos en casa. Amigos, vamos ahora con más información, pero ¿para dónde nos vamos? De La Guaira, nosotros nos vamos a ir nada más y nada menos que para Mérida. Ya está nuestro querido amigo José Ibarra. Adelante, José, estamos contigo. En perfecta fusión cívico-militar-policial, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a la Gobernación del Estado de Mérida, realizaron un despliegue especial de seguridad ciudadana para la atención y resguardo de la población durante esta temporada de carnaval, febrero de 2023. Se ha hecho una integración extraordinaria, coordinada por el comandante de la zona operativa de defensa integral de media, el general Rubén Belsares, para que todos los cuerpos de seguridad y prevención desplegaran más de 2.000 funcionarios. Ya el general podrá darnos un parte de tanto en la cantidad de funcionarios como de unidades de vehículos, ambulancias, motos, que se estarán colocando en más de 37 puntos estratégicos del Estado de Mérida, con un especial énfasis en las actividades vinculadas con la Feria Internacional del Sol, vinculadas con el Carnaval Taurino de América, que ambas actividades ya de por sí tienen una alta tasa de movilidad, de flujo de temporadistas y de propios merideños que van a asistir a esas actividades. Se han dado algunas instrucciones vinculadas con la garantía de la seguridad y el respeto ciudadano para que nuestro pueblo pueda disfrutar de manera sana de todas las actividades de las que se han dispuesto para esta temporada de Carnaval Feliz y Seguro 2023. Por instrucciones de mi comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos un aproximado de 2.060 efectivos que se están desplegando desde el día de hoy, 250 motos, a razón de cubrir cada uno de los eventos de nuestra Feria Internacional del Sol, acá en el Estado de Mérida. Tenemos 37 puntos integrales, estos puntos integrales están, de alguna forma, ideados para que haya un representante de cada institución, me refiero a protección civil, a bomberos, ya que el Estado así lo necesita. Hasta la fecha, todos los eventos que han sido cubiertos por organismos de seguridad del Estado, bueno, se han cubierto de manera muy satisfactoria, no hemos tenido ninguna novedad relevante, como lo pudiéramos mencionar de esa manera, y eso nos ha dado como enseñanza, bueno, estamos preparando para lo que resta y finalizar con esto cada una de las actividades programadas por la Gobernación del Estado de Mérida en el marco de la Feria, y posteriormente a eso, bueno, seguimos atendiendo a nuestro pueblo en los carnavales. De la Dirección Conjunta de Comunicaciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Bricoma 4 de Frente de Estado de Mérida, en Cámara, Salento 1 de los paredes, reportó Salento Mayor de Segunda, José Ibarra, Informativo Telefán. José Ibarra, de verdad que te enviamos un fuerte abrazo, estamos aquí sorprendidos en este set, este trabajo maravilloso que hizo José Ibarra, esos lentes espectaculares, ya está en la onda de lo que tiene que ver con los carnavales felices y seguro 2023. Pero también queremos saludar, miren, a nuestro Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, a nuestro Comandante Estratégico Operacional, General en Jefe Hernández Lare, mire, un engranaje perfecto que se ha realizado, sin duda alguna, y allí están, pues, nuestros líderes al frente y al lado de su pueblo para cumplir con la seguridad de cada uno de los ciudadanos, que no solamente se despliegan a la montaña, a la playa, sino que hay muchos que quizás, bueno, se van allí a disfrutar en familia como tiene que ser. Les enviamos un fuerte abrazo, saludamos, miren, quiero saludar a mi gente del Estado de Zulia que está bien pendiente, ustedes dirán que yo soy del Estado de Zulia y les sigo enviando saludos a la gente del Estado de Zulia, claro que sí, porque ellos están allí pegaditos. Ahorita me acaba de llegar un mensaje de Cabima, mi gente querida y hermosa de Cabima, un fuerte abrazo, estamos pendientes, la gente del Conas, del Conas, del municipio Lagunillas, de la costa oriental del lago, también están allí pegados con nosotros a esta hora. Amigos, vamos ahora con más información. Estamos en La Guaira, fuimos hace poquito a Mérida, pero ahora, ¿a dónde nos vamos? Me dice mi productor que ya estamos listos para ver cómo se estuvo realizando el despliegue de seguridad en Cogedes. Adelante. El municipio de Ezequiel Zamora, del Estado Cogedes, el general de División Miguel Óscar Cuadros, comandante de la zona operativa de defensa integral 34 Cogedes, en compañía del secretario de Gobierno, los comandantes de unidades militares, tácticas, operativas y administrativas, los directores de los diferentes organismos de seguridad ciudadana, directores de los diferentes organismos del Estado y representantes de los poderes públicos, efectuó el despliegue del dispositivo Carnavales Felices y Seguros 2023. Importante sitio turístico del Estado Bolivariano de Cogedes. En los actuales momentos, se encuentran los organismos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un importante despliegue de los Carnavales Felices 2023, en el Estado Bolivariano de Cogedes. Protección Civil, Policía Municipal, Policía Nacional Bolivariana, nuestro CICPC, nuestra Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, nuestros bomberos, nuestras autoridades, se encuentran acá desplegadas en una unidad en perfecta fusión cívico-militar para garantizar la seguridad de la gran cantidad de habitantes que enviene el Estado Bolivariano de Cogedes, la tierra del mango. Importante ciudad turística, quiero invitar a todas y todos los venezolanos a que nos acompañen. Cogedes está bien bonita, está limpia, está arreglada, está con seguridad. Tenemos el balneario de Bocatoma, tenemos las galeras del Pau, tenemos las emblemáticas cadenas del baúl. Y los invitamos a que vengan a compartir con nosotros, a continuarles dando alegría al pueblo venezolano en perfecta hermandad, en perfecta camaradería y en santa paz, como nos lo dice nuestro comandante supremo, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, quien demanda la paz, la tranquilidad y la hermandad para el pueblo venezolano. Se encuentran desplegados 1.433 funcionarios, se encuentran desplegadas 49 vehículos tipo moto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más 86 vehículos tipo moto de los diferentes organismos de seguridad ciudadana. Tenemos empeñados en esta actividad, tres embarcaciones tipo rápidas de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que se van a encontrar en el baúl, haciendo los patrullajes allá fluviales, y nuestros vehículos propios de protección civil, ambulancias, bomberos, y los sitios de socorro, de protección civil, y de los organismos de prevención, de seguridad y de salud del Estado Cogedes. Por su parte, el comandante de la Saudi 34 Cogedes destacó que este dispositivo de seguridad tiene como finalidad primordial garantizar y proporcionar tranquilidad, paz y armonía al pueblo cogedeño en esta nueva fiesta Carnestolenda 2023. En la Cámara de la Capitán Eusmaris Aparicio, reportó Primer Teniente Audrey Cáceres, Informativo TV Fan. Nuestra querida amiga Cáceres, Cáceres está haciendo un excelente trabajo también dándonos todos estos reportes, esta vez desde Cogedes. Pero quiero saludar, recuerden el número telefónico 044-672-8737. 0414-672-8737. Por acá me están llegando mensajitos, dice, saluda a Sabiñón. Un saludo a Sabiñón, estaba también aquí con nosotros trabajando. Un saludo al Capitán Cabrera y al señor Gabriel del enlace vial. Miren, qué trabajo tan maravilloso este equipo enlace vial. Desde bien temprano ha estado dando el reporte de lo que tiene que ver la vialidad, cómo está esto, hay algún accidente por allí, cómo están las calles de La Guaira. Pues esto usted lo puede, además, ampliar a través de nuestras redes sociales. Pero es bien importante estas redes sociales porque ahí vemos el código QR, a través de nuestro código QR que usted está viendo ahí en pantalla ustedes y nosotros vamos a seguir conectados. También quiero saludar al Comandante General del Ejército Bolivariano. Por acá me siguen llegando mensajes de texto. Por eso saludamos también, miren, al Comandante General de la Aviación, del Ejército, de la Guardia, de nuestra querida Armada Bolivariana, quienes siempre están allí conectados con nosotros. Vamos con más reportes y ahora, seguidamente, Santander nos trae detalles desde Varinas. Adelante, Santander. Efectivamente, amigos televidentes, nos encontramos en el Paseo Independencia, ubicado en el municipio Varinas, Estado Varinas, donde se está llevando a cabo despliegue de seguridad ciudadana en el marco de los Carnavales Seguros 2023, actividad que estuvo presidida por el General de División José Rafael Serrano Gotera, comandante de la SODI número 32, Varinas. Veamos. Dispositivo Carnavales Seguro 2023, con personal más equipo, desplegado en los 12 municipios, 54 parroquias, 76 cuadrantes de parroquias, siempre enfocado en el uso máximo de inteligencia, más inteligencia, menos fuerza, prevenir, detectar y cortar, pero en esta ocasión, en el dispositivo Carnavales Seguro 2023, venimos de pueblo, somos pueblo, vamos a atender a nuestros amados niños, niñas y adolescentes en cada una de las actividades propias de la fecha, destacando, pues, la actuación de cada uno de nosotros, nuestros bomberos, protección civil, los equipos de ambulancia, el equipo de salud, en cada uno de sus instancias, de acuerdo a la organización, ese punto de triaje, evacuación, hospitalización, hay un principio logístico que podemos destacar, flexibilidad, pero también aspectos como la oportunidad, es decir, lugares adecuados y momentos oportunos, reitero, cuando la amada población, nuestro amado pueblo, requiera de algún de nosotros, ahí estamos al lado. Y de esta forma, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantendrá desplegada en el Estado Barinas, brindando la mayor o suma de felicidad posible al pueblo en esta entidad llanera, en estos carnavales seguros 2023. De la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Bricoma 4F, en Cámara, Sargento Primero, Wilmer Hidalgo, quien reportó, Teniente Yuley Bizantander, para el informativo TVFAN. Gracias, Santander, por esta información que nos haces llegar para que el pueblo pueda visualizar este despliegue desde este Estado. Pero, yo quiero que usted visualice a esta hora, mire lo hermosa que está la guaira, lo hermosa que está mi guaira querida, allí podemos, pues, visualizar cómo está de bella, cómo está de hermosa, ya está cayendo la tarde a esta hora, ya está más que lista, el ojo de la guaira, también me encantaría que ustedes puedan visualizar esta imagen tan bella de nuestra gente, de esa naturaleza tan bella con la que cuenta nuestro país, Venezuela. Sin duda alguna, tenemos lo mejor, el turismo también ha estado impulsándose, y desde acá de la guaira, donde, cuando ya me dirigí hasta acá, hasta este Estado, que, como lo comentaba al inicio, desde que uno llega, desde la puerta de la guaira, ya allí usted encuentra, pues, un letrero que dice Carnavales 2023, todo ya está en este ambiente, los restaurantes también están dando esa apertura, pero hablando de lugares bellos, miren, yo a esta hora, además, quiero agradecer a mi gente querida de Granier, Granier ubicado acá en la guaira, usted tiene que venir a Granier a tomarse un cafecito, ¿por qué? Porque aquí hay gente maravillosa, gente llena de magia, gente de buena vibra, así que usted tiene que venir acá, a Granier y compartir con esta gente bella quien, además, nos ha, pues, cedido este espacio para que usted pueda disfrutar de este programa especial. Vamos ahora a Anzuategui, José Mejías, nos trae información, adelante, José. En la perfecta unión cívico-militar-policial desde el municipio Simón Rodríguez de la ciudad del Tigre, Estado Anzuategui, se realizó despliegue de carnavales seguros 2023, actividad que contó con la presencia del gobernador del Estado Anzuategui, Luis José Marcano, en compañía del mayor general Winder González Urdaneta, comandante de la red oriental, el general de división Omar Enríquez Pérez La Rosa, comandante de la SOI 51 Anzuategui y demás autoridades militares y policiales presentes en el acto. Veamos. El corazón de la zona sur de nuestro estado Anzuategui, nos sentimos profundamente orgullosos de acompañar este despliegue de nuestros cuerpos policiales y por supuesto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la protección, para el resguardo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio y de aquellas mujeres y hombres que de otras partes del país y de otras partes de Latinoamérica, como por ejemplo desde Brasil, nos visiten durante esta temporada de Carnavales 2023. Cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, realizando el despliegue de la operación Carnavales Seguro 2023. Más de 14.500 efectivos militares y funcionarios de los diferentes organismos de seguridad ciudadana, de control y gestión de riesgo de los frentes preventivos. Estaremos nosotros desplegados en el territorio cumpliendo esta tarea, cumpliendo la responsabilidad de brindar esa tranquilidad y esa sensación de seguridad a quienes van a disfrutar y van a recrearse en esta fecha Carnestolenda el sano esparcimiento a quienes nos visitan. Así que bueno, cuente nuestra región oriental, cuente aquellos que nos visitan y están en nuestro territorio que contarán con la seguridad necesaria durante el desarrollo de los carnavales 2023. El mayor general González Urdaneta manifestó que en este despliegue se emplearon más de 300 vehículos, 539 motos, 120 bicicletas, 51 ambulancias, 30 embarcaciones y más de 99 puntos de control fijos y 133 puntos de control itinerantes desplegados en toda la región oriental en los estados Anzuategui, Sucre y Monagas. De la Dirección Conjunto de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Bricoma 4F, en las imágenes, Sargento II, Jan Cortés, quien reportó para ustedes, Sargento I, Josué Mejías. La Brigada de Comunicaciones 4 de febrero está desplegada también en todo el territorio nacional, allí trayéndonos información de lo que ocurre esta vez desde el estado de Anzuate y escuchamos ahí al gobernador de esta entidad. Amigos, nos siguen llegando mensajes de texto. Ya tenemos que ir al corte, pero antes de ir al corte, mi querido amigo que se está allí a esta hora apenas conectando con nosotros, pues ha llegado a este momento importante. ¿Por qué? Porque yo le quiero recordar a usted que nosotros hemos dispuesto un número de teléfono para que usted envíe su mensajito. 0-414-672-8737. 0-414-672-8737. Por acá nos llega un mensajito, dice saludos al señor Carlos Patiño en la ciudad de Valera, aficionado de Telefán. Me encanta. Ahí está el número telefónico en pantalla. Por favor, mi querido director, mi querida gente de producción, director, todos allí atentos con este número telefónico antes de irnos al corte. Me encantaría que lo dejaran allí ponchado para que la gente pueda tomar nota y nos envíe sus mensajitos. Muchísimas gracias. Pues por acá saludamos a la Policía Nacional Bolivariana Tránsito del Estado La Guaira, Polivargas y a los buenos amigos de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado con los cuales estamos activos para este gran operativo. Por acá saludo a los pronosticadores del Inameta, al Coronel Pereira, mi coronel, gracias por darnos este reporte de estos días del 17 al 21 que el pueblo lo pudo evidenciar desde acá. Otro mensajito rápidamente, Teniente Coronel Robert Romero de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado La Guaira. Un saludo mi comandante desde acá de este programa especial, gracias por colocar allí ese granito de arena y mantenernos bien, bueno, informados de lo que ocurre en este despliegue. Por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, segundo comandante antidrogas de Guarico desde Calabozo. Un saludo mi querido Daniel, un fuerte abrazo quien está también conectado allí con nosotros. Amigos, pausa y volvemos al regreso. Venimos con mucho más de este programa especial. Llegó el Carnaval 2023. ¿Ya regresamos? Amigos, qué bueno que siguen allí conectados con nosotros. Recordemos que estamos en este programa en vivo y en directo. La Brigada de Comunicaciones 4 de febrero, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí el general de brigada Bencir Guerrero, nuestro querido coronel que también está allí al frente de la Brigada de Comunicaciones está acá con nosotros desde bien temprano dándoles a ustedes pues información de este despliegue. Nos siguen llegando mensajitos de texto por acá. Ya va, ya va, ya va, ya va. Mi productor está ahí pendiente porque es que nos están llegando muchos reportes de todo el territorio nacional, pero yo no quiero perder la oportunidad de leer estos mensajitos porque me están llegando mensajes de salud desde Maracaibo 18 de octubre. Muchas bendiciones para todos. Un fuerte abrazo mi gente bella de Maracaibo por acá. Sargento primero Paul Lucena de la milicia en Apure. Mi gente de Apure está conectada allí con nosotros. Me encanta. Sargento primero de milicia Paul, Paul, Paul por acá me está mandando varios mensajitos. Paul, un fuerte abrazo mi amor, gracias por estar allí conectado con nosotros. Por acá me llega otro mensaje, dice comisionado jefe Alexander Colmenares, jefe de la Policía Nacional Bolivariana Tránsito La Guaira. Un saludo Alexander Colmenares por acá. Saludos al general de división Nectalí Rodríguez Gómez, director de Dicofan. Un saludo a todos ellos que están allí visualizándonos a esta hora. Ahora sí, señor productor, ¿para dónde nos vamos? Porque hemos hecho un recorrido. Ay, qué bello Táchira. Nuestro comandante en jefe estuvo hace poco en Táchira y ahora nos vamos para Táchira. Allí está Nardi que nos trae información. Adelante. Efectivamente, mi teniente de navío, nos encontramos acá en el puente binacional Atanasio Girardot donde se están realizando todo el despliegue del dispositivo para dar inicio a estos carnavales internacionales de la frontera 2023. También queremos informar que en la ciudad de San Cristóbal a la hora de la mañana se realizó todo el despliegue operativo del sistema de seguridad del estado Táchira, Mérida y Trujillo para estos carnavales seguros 2023. Contamos con la presencia de las autoridades regionales y de las autoridades militares del estado Táchira. Más de 2.500 hombres y mujeres estarán desplegados en 29 municipios, 200 unidades motorizadas, 160 vehículos que estarán reforzando ya en la implementación de los cuadrantes de paz. Vamos a efectuar el despliegue en los estados Táchira, Mérida y Trujillo para reforzar los 72 municipios que se encuentran en la región. 20 municipios por el estado Trujillo, 23 municipios por el estado Mérida, 29 municipios por el estado bolivariano de Táchira en los 164.7 kilómetros de frontera en perfecta unión cívico militar-policial para el disfrute de toda la región andina. Con esta información y este clima lluvioso retornamos el pase a los estudios no sin antes invitarlos a mantenerse conectados en la señal y por supuesto seguir toda la información que le vamos a estar generando desde acá para llevarles todo lo que acontece en estos carnavales seguros 2023. Adelante, mi teniente de navío. Gracias, gracias a nuestra querida amiga Radio Tuna quien también está reportando con nosotros. Me encanta, me encanta todo el sistema de comunicaciones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está bien activo. Miren esto, miren esto que yo tengo aquí, este cafecito usted no puede perder la oportunidad de visitar Granier acá en La Guaira. Este café está delicioso. Voy a probarlo con su permiso, usted tiene que venir a visitar Granier. No, esto está demasiado bueno, demasiado bueno, pero miren también lo que usted puede encontrar en Granier. Miren estas donitas que están sabrosas porque Gemma hace poquito estuvo allí pues probándolas y usted puede encontrar desde cafecito, café con leche, estas donitas que están súper ricas, un pancito. Miren, usted puede encontrar delicias acá en Granier La Guaira. Granier La Guaira está allí dispuesto para usted que me está visualizando desde acá, desde la cinta costera. Usted llega acá a Granier y será atendido de la mejor manera en estos carnavales 2023. Así que no puede perder la oportunidad, Granier lo está esperando. Amigos, ay papá, mire esto, ya yo veo este nombre y yo de verdad que me voy para Maracaibo, para Maracaibo me voy, nos fuimos, nos fuimos para Maracaibo, vámonos para Maracaibo rápidamente. Cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo general Rafael Urdaneta. Ya todo está listo en nuestro estado Zulia para recibir a todos esos temporadistas que vienen a disfrutar de nuestros espacios naturales, que vienen a disfrutar de nuestras hermosas playas y bueno, todo un despliegue de seguridad se ha ejecutado acá en la región para brindar resguardo y protección a cada uno de los temporadistas que nos acompañan en esta temporada Carnestolenda. Nosotros estamos muy contentos y desde acá vamos a estar llevando las incidencias de lo que es todos los preparativos a propósito de esta festividad. Importante informar que en el estado Zulia se ha dispuesto de un despliegue de seguridad Carnavales Seguros y Felices 2023 donde han participado cuerpos de seguridad, policía, militares, protección civil, gestión de riesgo, todos los preparativos se están llevando en la región para garantizar que estas festividades sean exitosas en nuestra región. Informar también que más de 300 cámaras de videoprotección están dispuestas en todo el estado Zulia para garantizar el monitoreo y control a cada uno de los temporadistas. Estas cámaras forman parte del sistema de videovigilancia del VEN 911 Zulia y que se suman también a todo este despliegue de seguridad. También informamos que en la tarde de ayer quedó activado en el municipio Mara el sistema de seguridad vial, atención vial en el eje Guajira en la troncal número 6 que se extiende por 110 kilómetros. Allí quedó establecido todo un equipo de 160 hombres de la Guardia Nacional Bolivariana quienes estarán brindando protección a cada uno de los temporadistas que van a esa zona del eje Guajira y el municipio Mara. Esta unidad está compuesta por 20 vehículos 15 motos una grúa tipo plataforma ambulancia de soporte médico básico y un trailer de puesto de comando en escena. El Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz ha informado que más de 139 mil funcionarios están desplegados para garantizar seguridad y resguardo en esta temporada Carnesto Lenda. Nosotros desde el Estado Zulia vamos a seguir llevando incidencia de lo que es este despliegue de seguridad que se está llevando para garantizar pues claro la protección al pueblo zuliano al pueblo venezolano desde aquí desde Maracaibo devolvemos el contacto a los estudios en Caracas adelante. Gracias Jorvi por este reporte tan completo recuerden 911 está dispuesto para usted para el pueblo zuliano cualquiera situación usted por allí puede comunicarse y será atendido inmediatamente amigos nos siguen llegando mensajitos de texto dice por acá saludos desde la cañada de Urdaneta Estado Zulia soy el sargento supervisor de la aviación Meudis Guerrero en sintonía con TVFAN gracias gracias por estar allí conectado con nosotros por acá otro mensajito dice por acá buenas tardes saludos desde la ciudad de Rubio Estado Táchira viendo el despliegue del operativo Carnavales 2023 sargento mayor de primera Torres Vera Antonio viéndolo en familia felicitaciones gracias por estar allí conectado con nosotros rápidamente otro mensajito el director está corre que corre porque sin duda alguna tenemos bastante material un gran saludo de aquí de Maracaibo Dios les bendiga siempre a todos mi teniente de navío María Lé María Lledra ay María gracias por estar allí conectado con nosotros amigos nos vamos ahora o llegamos nos vamos o llegamos yo creo que llegamos ahora a la Red y Capital Red y Capital tenemos información Red y Sodi Capital pues allí está este despliegue adelante saludos amigos de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establecemos este contacto para ponerlos en contexto de lo que ha sido el despliegue de los órganos de seguridad en la región capital a mi lado el mayor José Berríos supervisor de medicina prehospitalaria de los bomberos buenas tardes nos encontramos acá desplegados en distintas áreas de la Gran Caracas prestando el apoyo para la ciudadanía en el área de prevención y para que este carnaval de 2023 tengan la mejor seguridad y el apoyo en la parte médica medicina prehospitalaria en distintas partes de la Gran Caracas contamos con varios puntos con personal de ambulancia personal punto a pie y este para prestarle el apoyo a la comunidad y para que se sientan seguros y pasen unos felices carnavales de 2023 preparados para dar respuesta inmediata ante cualquier situación con esta información retornamos el pase a los estudios adelante allí estábamos visualizando parte de este despliegue en la Zodi capital de hecho si la vista no me falla esto es ahí en tazón se ve este despliegue de seguridad que ha iniciado desde este lugar de hecho desde este mismo lugar el ministro de interior justicia y paz almirante en jefe remijo ceballos y chazo estuvo dando pues declaraciones de estos más de 139 mil hombres y mujeres que ya están desplegados en todos los estados de nuestro país activados en estos carnavales felices y seguros 2023 ahora ahora nos vamos a un estado que estoy segura que usted lo tiene allí en esa lista de los lugares que debe visitar nos vamos a Falcón a ver cómo está la seguridad en Falcón adelante Yelixa muchísimas gracias por el contacto informativo en estos momentos estamos ubicados en la playa de Adícora jurisdicción del municipio Falcón península de Paragona en el estado Falcón en estos momentos se está dando el despliegue del dispositivo de seguridad carnaval turístico 2023 donde se espera que una gran afluenza de propios y visitantes visiten la península de Paragona durante esta temporada precisamente las autoridades civiles y militares estarán desplegando más de 5.090 funcionarios entre civiles y militares se espera que en este municipio y en este despliegue de los carnavales también tengan dispuestos algunas actividades turísticas culturales y deportivas para el realce durante esta temporada de carnaval nosotros estamos a la espera de que las autoridades inicien este despliegue desde acá desde el municipio Falcón con este contacto informativo nosotros retornamos a los estudios en cámara les reportó el sargento mayor de segunda Juan Puentes en los micrófonos Yelixa López gracias gracias a Yelixa nuestra querida amiga Yelixa periodista que también está allí en Falcón miren que trabajo tan maravilloso se está realizando en Falcón las playas hace poco de hecho estuve visitando Tucacas y está hermosa los callos la organización la gente nuestra gente a mí me encanta de verdad llegar a un lugar y sentir ese calorcito conocer a nuestra gente esa cultura esa atención de verdad que nuestra gente está hecha de una palabra clave y es la palabra amor así somos todos los venezolanos ahora mismo queridos televidentes mire usted no puede olvidar que nosotros estamos en la cinta costera desde acá pues específicamente en Granier Granier de la Guaira cinta costera pero inmediatamente vamos a ver cómo preparan aquí un cafecito mi coronel mi coronel Franca está ahí dando el visto bueno de cómo preparan el cafecito acá en Granier yo me estoy tomando el mío y está riquísimo pero yo quiero que usted pueda evidenciar a través de nuestra pantalla cómo hacen el cafecito y ahí para ello está mi coronel Franca coméntenos cómo está el cafecito cómo está el cafecito mi coronel Franca está con nosotros de bien temprano en este despliegue vamos a ver qué tal está el cafecito acá en Granier donde usted también puede conseguir mire unas donas que están espectacular espectacular usted puede venir en familia y con su chamos aquí va a conseguir un dulcito puede conseguir bueno bebidas juguitos mire lo que usted necesite para refrescarse una agüita de verdad que uno tiene que hidratarse bastante acá en la guaira hay que hidratarse yo estoy por aquí me sigo tomando el cafecito mi coronel Franca cuénteme cómo está ese café ya está listo el cafecito yo lo tengo aquí bien pendiente y aquí tenemos que buscar de verdad que sí otras opiniones a ver cómo está el cafecito acá de Granier en la guaira usted que me está visualizando vamos a a colocar el número telefónico por favor 0414 672 8737 cómo está mi coronel Franca cómo está ese café la señal de costumbre buena sí cómo está así mi coronel dice que está así el cafecito el cafecito bien bueno de verdad que buenísimo ya dio el visto bueno así que usted que está me está visualizando bien en la guaira usted tiene que venir acá a la cinta costera de verdad que tienen unas instalaciones maravillosas bien cómodas y para mí lo más importante es la atención la atención de nuestro pueblo amigos vamos ahora de la guaira nos vamos a Anzuategui nuevamente nos vamos a Anzuategui a ver qué está aconteciendo acá en Anzuategui adelante muy buenas tardes marialena muchas gracias por el contacto y efectivamente nos encontramos en playa Lido del estado de Anzuategui una de las playas actas del oriente del país ya está preparada y capacitada para recibir a los temporadistas tanto nacionales como internacionales para el disfrute de estos carnavales 2023 a mi lado se encuentra el señor Héctor que nos estará comentando sobre el disfrute de esta playa y nos estará comentando sobre uno de los deportes más importantes que se practican aquí en playa Lido mira mi nombre es Héctor Álvarez están cordialmente invitados para estos carnavales una de las playas de Anzuategui son una de las mejores playas tenemos ahorita las condiciones de viento perfectas tenemos aquí al club Lido Kai aquí en la playa de Lido mira de verdad a los amantes del Kai Sur mira no se pierdan estos carnavales para que vengan todos acá a disfrutar de verdad traigan sus cometas mira las playas son excelentes hay buenos hoteles restaurantes de verdad la van a pasar súper bien muchas gracias señor Héctor y coméntenos cómo ha visto la seguridad aquí en playa Lido mira de verdad yo tengo muchos años acá y de verdad la seguridad es grandiosa este perfecto ahorita en estos carnavales bueno excelente bueno Marielena como escuchamos al señor Héctor donde invitamos a todos los turistas tanto nacionales como internacionales al disfrute de estas hermosas playas del oriente del país les seguiremos llevando más información a través de las pantallas de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi nombre es Capitán Darwin José área Lucena regresamos el pase a los estudios gracias al capitán Lucena por esta información esas playas están maravillosas yo de verdad que estoy un poco confundida porque es que en Venezuela hay tantas cosas bellas tantas playas maravillosas que entonces estoy en que me vengo a la Guaira que se encuentra de todo o me voy a Anzuategui que ya estábamos viendo estas playas maravillosas o a Falcón que también hay unas playas bellísimas ustedes me dicen nos vamos a donde al Guaira Repano a los próceres bien pendientes porque tendremos una transmisión en los próceres me está diciendo acá mi productor mañana a las 11 a las 11 de la mañana bien pendientes porque estaremos llevándole todo lo que ocurre desde el paseo monumental los próceres desde allá se estará viviendo también los carnavales felices y seguros 2023 amigos mis queridos amigos mi querida audiencia lamentablemente hemos llegado al final de este programa que hemos hecho con mucho cariño para ustedes de verdad que nos llena de mucha satisfacción mantenerlos a cada uno de ustedes informados de lo que ocurre agradecemos al pueblo al televidente que está ahí apoyando agradecemos nuevamente a Granier agradecemos a la gobernación de la guaira agradecemos al pueblo al presidente de la república bolivariana de venezuela que está ahí al frente comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moros a nuestro ministro del poder popular para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López a nuestro comandante estratégico operacional general en jefe hernández lares a nuestro equipo de producción nuestro equipo técnico nuestro equipo que está en estudio de tefán el equipo del abricoma que está acá desplegado al coronel franca al coronel bandes al mayor al mayor mi querido mayor y director lo que pasa que mire esto aquí me hacen una seña y yo casi aquí yo estoy como que la capitán verde de verdad que al mayor sánchez mi querido mayor sánchez productor que está desde bien temprano colocando ese granito de arena cáceres jiménez peña nuestras camarógrafas nuestras femeninas que están allí detrás de cámara mire aquí de verdad que hemos desplegado un gran equipo al general de brigada Bencir Guerrero presidente de la televisora de la fuerza armada nacional bolivariana al coronel patiño quien está allí en los estudios de tefán bien pendientes de lo que ocurre aquí bueno mi coronel franca ya lo mencioné presidente de la brigada de comunicaciones quien también está al frente de esta transmisión gemita mi hija bueno mi asistente que también está acá con nosotros mi querida compañera y amiga lismari ovalles periodista teniente fragata casi teniente navío quien inmediatamente le dije necesitamos esto un apoyo nos vamos para allá para la guaira apoyar porque lo importante es eso que el trabajo se haga y que se haga en equipo y cuando las cosas se hacen en equipo y se hacen con mucho amor salen mucho mejor me salió como una rima ahí mi coronel franca ajá nos vamos teniente navío marielena guevara los quiero muchísimo gracias por estar con nosotros nos vemos pronto porque estaremos allí conectados en estos carnavales felices y seguros 2023 lo llevo en mi corazón hasta una nueva oportunidad